El comienzo de una vida Tanto tiempo en el intento, tanto, tanto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste, arrodando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de amor Palabra perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Esos sábados eternos con tu cara en mi cuadernillo Viendo llover por la ventana Otra mañana sin mañana y yo Tu sonrisa transparente me asegura lentamente amor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra perdida Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Gracias por ver el video.